Buenas noches, bienvenidos a Lormiguero. Antes de empezar, quería contaros una cosa que yo creo que está bien. Estos días estoy contando cosas muy personales. Es un truco neurológico que funciona estupendamente para estar alegre. Como funciona de verdad, requiere un poquito de esfuerzo y hay que confiar un poco también en el proceso. Pero funciona. Entonces, antes de decirlo, dejadme que os explique un poco. Después de una investigación muy pionera que hizo un neurólogo que se llama Michael Gazaniga, se descubrió, por explicarlo de una manera que lo entiende a todo el mundo, que todos tenemos dentro de nosotros varios yos que no se comunican necesariamente entre sí. Hay uno que quiere hacer una siesta, otro que está herido por una conversación que ha tenido y que se quiere vengar, otro que tiene miedo. Y en esta mezcla de pensamientos que todos llevamos en la cabeza, de repente hay un pensamiento que gana. En el cerebro hay una ley. El pensamiento que gana se queda con todo. La verdad absoluta para ti de quién eres tú en este momento es el pensamiento que acaba de ganar en este momento en tu cabeza. Y como en este momento los pensamientos que ganan son muchas veces bastante raros, vamos a usar esta herramienta para orientar a la gente en la dirección adecuada y que se cuide un poco sola la cabeza. La idea parece simple, pero es bastante mágica. Lo único que necesitas es una libreta y un boli. Y lo que tienes que hacer es apuntar cada noche cinco cosas buenas que te han pasado a lo largo del día. Y aquí viene lo difícil. Hay que intentar no repetir. Porque si intentas no repetir, el cerebro se tiene que esforzar en encontrar cosas buenas, pero nuevas. Si lo haces cada noche, el ánimo mejora porque cuando te levantas por la mañana, en vez de pensar a ver qué me pasa hoy, lo que piensas es ¡Ostras! Hoy me tienen que pasar por lo menos cinco cosas buenas antes de la noche. Y entonces esta rutina redirige a tu cerebro hacia donde tú quieres ir, hacia donde tú quieres andar, en vez de ir sin dirección. Si lo haces 28 días seguidos, 28 días seguidos, tu cerebro generará una cosa que se llama neurogénesis, es decir, que hay un montón de neuronas nuevas que están entrenadas para exclusivamente eso, para encontrar cosas buenas. De hecho, acabarás haciendo cosas que no ibas a hacer solo para apuntarlas en la libreta por la noche. Tiene mucho poder esta idea. Yo lo hago desde hace un par de años y os adelanto un poco lo que pasa. Al principio empiezas a apuntar cosas muy grandes, como gracias por tener una familia que me quiere, aunque yo sea como soy y tal, y haces ahí un poco de autocrítica. Pero según van pasando los días, se te van acabando las cosas y entonces, como no puedes repetir, empiezas a encontrar cosas buenas, chiquititas, en todas partes. Ahí es donde llega la magia. Porque empezarás a apuntar cosas como, pues gracias por la conversación que yo he tenido con Juanito, gracias por la ducha tan placentera que me he dado esta mañana, porque cada vez estás más despierto y te das cuenta de las pequeñas cosas buenas que te pasan en el día y que antes te pasaban desapercibidas. Probadlo un mes y veréis los cambios. Oye, ¿cómo sigue así? Yo me hago... Hombre, ya estás tardando en montar una secta, Pablo. Me ha dado la pena, me ha dado la pena.